Ya que te sientes solita y cariño necesitas del bueno Quieres algo solo tuyo y algo ajeno Que te conquisten poco a poco hasta ganarte terreno En estos tiempos ya yo no se que El regalar una flor, una cartita de amor y un abrazo frente al mar Un poema que se titule, en estos tiempos ya yo no se ve El dedicarse canciones, dibujar corazones de la mano camina Enamorarse el bueno sin punto final Quiero marcar la diferencia, que ves como disfruto de tu presencia Hacerte sentir especial, imaginarnos una vida juntos Si es que no tienen punto final Quiero enamorar en una noche romántica Si nadie molesta, los besos vuelos en práctica Cuando estoy contigo el tiempo se detiene No digas que no sabes que nos conviene Inténtalo Sé que en estos tiempos algo real Difícil se ve Pero yo realmente quiero enamorarla En estos tiempos ya yo no se ve El regalar una flor, una cartita de amor y un abrazo frente al mar Un poema que se titule, en estos tiempos ya yo no se ve El dedicarse canciones, dibujar corazones de la mano camina Un amor es el bueno sin punto final No tengo prisa Todo se dará en su momento Hasta que solita te des cuenta La realidad de lo que siento No tengo prisa Todo se dará en su momento Hasta que solita te des cuenta La realidad de lo que siento Enamorémonos de nuestra historia Que te engravada en la memoria Los detalles A los te amo no los calles Yo el destino no me falle Porque contigo quiero Ver la realidad De lo que el amor nos da Un algo puro sin maldad Ya quieres vivir desde el día Sé que te sientes solita Y cariño necesitas del bueno Tú no quieres amor solo tuyo Algo hay Que te conquisten poco a poco Hasta ganarte terreno En estos tiempos ya yo no se ve El regalar una flor, una cartita de amor Un abrazo frente al mar Un poema que se titule Un poema que se titule En estos tiempos ya yo no se ve El dedicarse canciones, dibujar corazones de la mano camina Un amor es el bueno sin punto final En serio Un doble de serie Mambu kings Mambu kings En serio Soy algo distinto baby Ya no se ve No, 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 no.